Héctor, el Manual del Bacano. Han pasado ya 20 años desde que ideaste eso y que empezó todo en una viñeta de un periódico. Pero yo quiero hacerte la primera pregunta. ¿Qué te motivó a escribir el Manual del Bacano hace 20 años? Aquí se me han molido con una cachorra. No, no, tranquilo, tranquilo. Esto es vivo, como dicen. Bueno, que el Manual del Bacano surge. Mira cómo surge el Manual del Bacano. El Manual del Bacano surge. Primero yo había concebido desde hace tiempo, a mí me había llegado a la cabeza, como la necesidad de que existiera un libro que hablara de eso. Y yo pasé muchos años dándole mente, dándole mente, dándole mente, dándole mente, de que hacía falta un libro que hablara de ese tema. Y surgió que en el Listín Diario, cuando el Listín Diario pertenece al Grupo Baninter, estaba, como dicen, la guerra de las papeletas. Harold Priego, mi querido amigo, que en paz esté, el creador de Boquechivo, ¿verdad? Sí, correcto. Creó un suplemento de humor, full color, que salía los viernes. Se llamaba Suplemento de Humor de Boquechivo. Yo leí el segundo suplemento que salió, y vi que tenía un correo electrónico que decía, para sus cartas, por favor, escriba este correo. Boquechivo, arroba listín diario, punto com, punto com. Y yo lo que hice fue que mandé, yo ni felicité ni nada, yo mandé un, una, un escrito cómico que se llamaba El Presupuesto de un Novio. Y lo mandé, y lo publicaron en la próxima semana. A partir de ahí, entonces yo comencé a mandarle cosas a ellos, cosas, 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 por correo electrónico, y ellos la publicaban, la publicaban, la publicaban. Y en una se me ocurrió, déjame hacer el manual del bacano. Y tiré el manual del bacano. Recuerdo que el primer artículo que yo tiré era como, como, como salía a la discoteca y gastar poco dinero, una cosa así fue. Y seguí tirándolo el manual del bacano, y en una ocasión yo puse el correo electrónico mío al final del artículo. Y yo recibí una ola de correos electrónicos que tú no te imaginas. De hombres felicitándome y de mujeres insultándome. Entonces, hubo una que me dijo por ese, por ese correo, me escribió una página recordándome hasta mi mamá. Y al final terminamos siendo, para que tú veas, terminamos siendo los mejores amigos del mundo. Y bueno, el manual del bacano, tú lo sabes porque tú, tú lo leías en el, en el suplemento bocachivo. Salía, salía todas las semanas hasta que vino el asunto del cierre de Baninter. Ahí se fue el listín diario, se fue todo eso a manos del gobierno. Eso fue en marzo del 2003. Entonces, mi padre me dice a mí un día, pero toma todo eso que tú publicabas en el periódico, el manual del bacano, júntalo y haz un libro. Yo estaba medio renuente, yo como que no creía como que eso iba a funcionar. Mi papá me insistió, me insistió, me insistió, me insistió y lo hice. Cuando yo, cuando imprimimos el libro, vi el ejemplar es la primera vez que yo llevé toda esa caja de libro a mi casa. Yo las miraba y le decía a mi papá y ahora para salir de tu libro. Y él me dijo, no, espérate, yo tengo la fórmula. Mi papá hizo una lista de figuras públicas. Y dijo, vamos a mandarle un libro a cada uno de estos. Que ellos se van a encargar de hacerle promoción. Oye, yo no quería, Juan Manuel, porque el contenido del libro yo me lo encontraba. Yo que lo escribí me lo encontraba demasiado chavacano para yo mandárselo a esa gente. En un tiempo, en un tiempo y un paréntesis ahí, Brea. En un tiempo en el que escribir de esa forma, en el 2002, 2003, era algo jocoso. Pero quizás ahora, que eso lo vamos a hablar más adelante, eso quizás ahora ofende esa forma de escribir. Bueno, ahora ofende por otra cosa. Pero en aquel momento, que vamos a decir que todavía existían intelectuales. Y que la gente se cuidaba tanto al momento de publicar un libro. Salir del manual del bacano era como que te tocaran un merengue de la Coco Ban en medio de una sinfónica. Y yo, mi papá, mira, ahí estaban entre los nombres que mi papá me puso una lista. Me puso Uchilora, Freddy Veracoico, Carlos Alfredo, Nuria Piera, Alvarito Arbelo, Julito Jacín. Y yo dije, bueno, yo le voy a mandar este libro a esta gente. Yo se lo escribí, se lo dediqué y todo con mi firme. Dije, yo me voy a preparar para todas las insultas que me van a dar. Y yo mandé el libro. El primero que lo recibe es Freddy Veracoico. Y en su programa con Freddy punto. Freddy levanta el libro, me lo agradece y dice, es un libro muy interesante. Después, Carlos Alfredo. Que me encantó el libro, que muchas gracias. Pero el que me dio, vamos a decir, el mayor apoyo fue Alvarito Arbelo. Porque para esos días. Cuando salió el libro, estamos hablando como para el lunes 10 de noviembre del 2003. Le llega el libro Alvarito. Al gobierno de la mañana, que en ese momento era el principal programa. No había programa de televisión que se escuchara más que el gobierno de la mañana. Y Alvarito era la principal figura de la comunicación de la República Dominicana. En otro estado de salud, porque ya ahora él está muy. No, claro, claro. En aquel momento él se puede decir que estaba en su mejor momento. Y. Y ahí era cuando fueron los años de gloria del gobierno de la mañana. Y ahí. Es justamente ese día 10 a Hipólito. Le tenían una huelga de 72 horas. Días 10, 11 y 12 de noviembre del 2003. Tres días de huelga le hicieron a Hipólito. Y Alvarito decidió que él no iba a hablar de política ese día. Y cuando todo el mundo acababa con Hipólito. Que si yo que Alvarito se ponía a leer por el micrófono el manual del bacano. Y Alvarito se tiró tres días en eso. ¿Qué pasa? Que me llaman. Yo trabajaba, trabajaba muy en Ferretería Popular. Tú y yo. Me llaman. Mi papá me llama al celular. Que te comunique con la cabina del gobierno en la mañana. Que quieren hablar contigo. Le agarro, llamo para allá. Lo coge Kundo. Me dice Kundo. ¿Dónde que venden el libro ese? Porque aquí nada más llaman. Preguntando que a dónde lo venden. Y yo le dije. Mira, lo venden aquí, 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 aquí. Y yo voy a mandar unos cuantos libros para allá. De regalo. Me dijo Kundo. Mándame uno a mí. Dedícamelo. Y definitivamente ahí fue que el libro explotó. Ahí fue que el libro explotó. Y eso fue una cosa increíble. La gente creía que. Le preguntaba a mi papá. Dice, ¿cuánto él le pagó por publicidad a Alvarito? Pero yo no di un tele. A él simplemente le gustó el libro y punto. Y yo fui en persona. Le di la gracia a don Álvaro. Y a partir de ahí. Yo le cogí un agradecimiento. Y manteníamos comunicación. Ya hace un tiempo que no me comunicó con él. En realidad no es que hablábamos. Sino que yo le mandaba siempre que un libro, que un CD, que una cosa así. Porque de verdad estoy eternamente agradecido de don Álvaro. De verdad que sí. Y ahí fue que empezó el boom del libro. Que empezó a venderse. Que invitaciones a radio. Que invitaciones a televisión. Y ya. El resto de historia. Así es. Así es. Muy interesante. Y en ese entonces. En ese entonces, Héctor. Coincidencialmente. Estábamos. Trabajando juntos. Tú y yo. Ajá. Por circunstancia de la vida. Luego no. Pero. Ya esa es otra historia. Pero. Pero yo. A mí me llamó algo la atención. Que. Caló muy pronto. El libro. El manual del bacano. Pero el manual del bacano. No fue. No levantó ronchas. En sectores. Ni machistas. Ni feministas. Ni toda esa tendencia. Que hay. Desde los últimos. Cinco o seis años. Para acá. Donde tú decir algo. Jocoso. De una dama. O tú decir. Algo. Jocoso. De un. Varón masculino. Ofendía. A una de las dos partes. Entonces. Mi siguiente pregunta es. Y en. En ese mismo orden. ¿Cuál fue la musa. Que te inspiró. A escribir el manual del bacano. Y si tú. El manual del bacano. Lo haces. Como una especie. De crítica social. O un mensaje. O algo. O un mensaje caricaturesco. De la misma sociedad. Que en ese momento. Empezaba. Ya con otros términos. Pero sigue pasando lo mismo. Yo lo que quería. Era educar. A través del libro. De verdad. Yo quería educar. Porque cuando yo publiqué el libro. Yo tenía veintisiete años de edad. Pero yo tenía veintisiete años de edad. Pero tenía como quince. De experiencia en la calle. Casi veinte. De experiencia en la calle. Porque yo comencé. A discotequear. A salir. A fiesta. A los catorce años de edad. Yo era alto. Tenía bigote. Tenía un primo. Que era. Administrador de una discoteca. Yo tenía un carnet VIP. Penta la discoteca. Y metía todo el que yo quise. De meter. Con catorce años de edad. Yo. Cuando. La mayoría de mis amiguitos. El papá y la mamá. Lo acotaba a la nueve. A esa hora. Me estaba yo cambiando. Primero para la discoteca. Y. E increíblemente. Con todo y eso. Yo me crié solamente con mi padre. Mi madre murió cuando yo era muy niño. Y eso de lo que yo. Que mi padre me estaba formando. Para que yo fuera hombre. Y. Aún así. Mi padre me vigilaba. Mi padre. Tenía los ojos arriba de mí. Y en la misma discoteca. A la que yo iba. Que era la que administraba el primo mío. Ahí estaba el primo mío. También chequeándome. Pero. Tú tenía varios cariés ahí. Exactamente. Pero toda esa experiencia. Que yo acumulé. Tan joven. Todo eso que yo viví. Todo eso que yo vi. Me sirvió de inspiración. Y de material. Para el libro. Porque yo vi muchas cosas. Y. Y el principal. El principal objetivo del libro. Aunque era de una forma muy cómica. Muy llana. Era educar. Ese era el verdadero objetivo. Porque hacía falta educación. Si en aquellos tiempos. Hacía falta educación. Para el hombre. En estos tiempos. Hace el triple de falta. Y. Lógicamente. En aquellos tiempos. No existían. Vamos a decir. Tantos tabúes. Verbales. Como ahora. En aquel tiempo. Tú decís la expresión. Pájaro no ofendía. Por ejemplo. Tú decirle. Tú decir. Peladora. Que era lo que se usaba. Ahora se usa chapeadora. Tú decís peladora. Aunque para algunas mujeres. Decirle chapeadora. Para ella un orgullo. Pero. Tú decís mujer peladora. No ofendía. Porque se refería. A un grupo muy pequeño. De la sociedad. Y. Y la que no lo eran. Criticaban ese grupo. Sí. Entonces. Se sentía. Más. Más identificada conmigo. La que no lo eran. Que la que lo eran. Pero. El manual del bacano. Como tal. El manual del bacano. Que se publicó. En el 2003. Si fuera un libro. Que yo lo publicara. Hoy. Con ese mismo contenido. Fuera un problema. Sí. Un problema. Definitivamente. Yo fácilmente. Hasta caigo preso. Pero ya. El libro. Como. Como un libro clásico. Que es. Como un libro. Que tiene su época. Que tiene su tiempo. Que tiene 20 años. Aún en estos tiempos. La gente. Le el manual del bacano. Y lo disfruta. No se ofenden. Porque saben. Que eso tuvo su tiempo. Eso tuvo su contexto. Ahora. Si yo saco el manual del bacano. Con ese mismo contenido. Con fecha de hoy. Es un lío feo. Sí. Así mismo es. Así mismo es. Y. Y bajo esa misma premisa. Y en ese mismo tenor. Héctor. La. Al inicio. Del manual del bacano. Hay ciertos. Ciertas definiciones. De un tipo de mujer. O de un tipo de hombre. Y queremos. A lo que se están integrando. Ahora. Hablamos de un libro. Que su autor es Héctor Brea. Que está acá. En el 2003. Que se llama. El manual del bacano. Que ya tiene su segunda edición. Héctor. Cierto. Sí. Está lista. Está revisando. Porque. Los libros. Se duran años. Revisando los libros. Sí. Así es. Así es. Entonces. Pero. A mí. Algo particular. Que me. Y es. Los tipos de hombre. Que define. El manual del bacano. Y yo quiero. Vamos a empezar con los hombres. Para que. No digan. Que. No hay igualdad. Pero vamos. Vamos a empezar con los tipos de hombres. Porque. Yo entiendo que son más jocosos. Los tipos de hombres que. Que define el manual del bacano. Per se. Y que yo quiero que seas tú. Que los definas. ¿Cuáles son los tipos de hombres. Que hay en el manual del bacano? Bueno. En el manual del bacano. Está el baboso. Que es. Yo creo que el primero. Tú tal vez lo tengas a mano el manual. Yo no lo tengo ahora mismo a mano. Pero está el baboso. Ese era. El primer hombre. Y el baboso. Tiene su característica especial. Y ese. 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 Personaje. Tan conocido. Ese amigo que tú tienes. Que a toda la mujer. De la salud. Onda de besito. Que confía en su. Que va a la casa. Y de tapa a la nevera. Que siempre tiene un cuento. Está el baboso. Está. El hombre parásito. Ese. Hombre parásito. Ese. Ese no trabaja. Ese no estudia. Ese no hace nada. Pero es el que mejor vive en el barrio. Porque a esa le dan de todo. El que se tira la mejor pinta. Como dice. Sí. Siempre está en el colmado. Siempre está en la banca de apuestas. Juega todos los días. Y nunca se saca. Y. Y yo recuerdo una vez. Que un amigo mío. Me di. Teníamos una. Tengo. Teníamos un amigo. Que le hacía como difícil. Conseguir trabajo. Y un amigo en común. Que tenemos. Dijo. Pero. Ya que no tiene trabajo. Por lo menos que se consiga mujeres. Porque no hay cosas que levante más mujeres. Que un vago. Y. Y es verdad. Ah bueno. Aquí tengo el manual en la mano. Si tengo. Tenemos. El baboso. El pariguayo. Que todo dominicano sabe lo que es el pariguayo. El hombre. El pariguayo. Dice aquí en el manual que lo abrí. Dice que el pariguayo. Es el otro extremo de lo negativo. Siempre se enamora la mujer más caliente del barrio. De la muchacha más codiciada. Pero como no sabe cómo dar muela. Envía dibujitos a nombre de otro. O sea. El. El. Personaje del pariguayo. Es el tipo. El tipo. Hombre. Que. Que muchas veces tiene características. Muy positivas. Muy buenas. Pero que la timidez no le permite conseguir. Sí. Así es. Y que. Y que. Ajá. No. Y que no necesariamente. Sale un mal novio. Un mal esposo. Por el contrario. Exactamente. Te lo dice un pariguayo. De profesión. Como yo. Que yo a veces. Yo mismo no creo. Como puede terminar escribiendo. Este libro. De lo pariguayo que yo era. Sí. Y así. Continúa. También está. El. Pero está. El hombre serio. Que ese hombre trabajador. Responsable. Buen padre. Buen hijo. Buen amigo. Excelente candidato. Para cualquier mujer. Pero que. A veces. Ese hombre serio. Muy refinado. Muy educado. Le falta algo de salvajismo. Le falta algo. Como de animal. Que. Que le es atractivo. A las mujeres. Porque a veces. Cuando usted. Se pasa de serio. Puede caer. Puede. Rondar los límites. Del pariguayo. Entonces. El hombre. Tiene que tener. En ese sentido. Un equilibrio. Tiene que ser un hombre. Con cierto nivel de astucia. Lógicamente está. Un hombre. Un hombre. De buenos principios. De buena educación. Porque necesita. Lo que. Lo que necesitamos ahora. Son personas de valores. Pero un hombre. Caramba. Que sepa ser cariñoso. Que sepa cortejar a una mujer. Que sepa enamorarla. Que sepa hacerla sentir importante. No necesariamente. Mira. Hay un punto importante. Que también sucede. Y es el hecho. De que el ambiente. Va a definir mucho. El éxito. Muchas veces. Yo soy dioso que digo. Que a todas las mujeres. Le interesa un hombre bueno. A todas las mujeres. Le interesa un hombre bueno. Le interesa un hombre serio. Pero también. El ambiente. En el que se desenvuelve. Va a determinar. Que es lo que le va a caer. Porque. A veces. Ellas tienen el deseo. Pero si lo que hay alrededor. No es. Lo mejor. O lo que le abunda. Lo que se le acerca. No cumple sus expectativas. Pero ella quiere en compañía. De entre todo eso. Va a coger lo mejorcito. Y. Y lamentablemente. Esa es la realidad. No de la época de Manuel del Bacano. También de la época actual. Así es. Así es. Y. 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 Habrán personas buenas y malas siempre. Habrán siempre. Habrán. 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 Habrán personas que. Que te dejarán un legado. Una huella. En tal o cual persona. O en la sociedad. Y habrán personas detestables. Que. Se recordarán por lo malo. No por lo bueno. Héctor. Entonces tenemos. El pariguayo. Vamos a hacer un refresh. El pariguayo. El parásito. El parásito. Y tenemos. El baboso. Pero hay uno. Y el hombre serio. Pero hay uno. Que es. A quien está dedicado el libro. Que es. El bacano. Y es basado. O se. O se. Recomienda. O tú lo mencionas. Que tú haces una pequeña. Cronología histórica. De los verdaderos bacanos. Históricos. Que ha tenido la República Dominicana. Yo quiero que tú me hables un poquito de eso. Bueno. Sí. El término. Bacano. Tiene su raíz etimológica. En la palabra bacán. El bacán era. Vamos a decir. Un bacano. Pero de. Se habla del bacán. Cuando se habla del bacán. Se viaja a la Argentina. A la Argentina vieja. A la Argentina antigua. Donde estaba este hombre. Dandy. Elegante. Conquistador. Con muchas. Con mucha arte. Para conquistar mujeres. De ahí. Degeneró en bacano. Por estos lados. Pero. Claro. Nosotros tenemos bacanos históricos. Como por ejemplo. Luis Colón. Que en mi libro lo menciono. Como el primer bacano. Del nuevo mundo. Luis Colón era. Nieto de Cristóbal Colón. Y era un hombre. Muy enamorado. Conquistaba muchas mujeres. Y. A cada rato. Se iba a duelo. Con hombres. Porque. Muchos hombres. Se sentían celosos. De la facilidad. Que él tenía. De conquistar mujeres. También hago mención. De Porfirio Rubirosa. Que todos sabemos. Que Porfirio Rubirosa. No era un hombre. Dotado de una belleza. Como vamos a decir. Una belleza. De estrella de cine. Pero con una muela. Que abría el mar. El hombre tenía. Una capacidad. De conquista increíble. Unos detalles. Una elegancia. Un talento. Para conquistar mujeres. Que hasta películas. Se han hecho de él. Sí. Y el hombre. Nada más se casó. Con millonaria. Y con figura de primera. Y. También mencioné. A Trujillo. Hago mención. Del presidente Trujillo. Claro está. Trujillo. Aunque ha apoyado. En el poder político. Porque el poder seduce. El poder atrae. Trujillo. También era un hombre. Que despertó el interés. De muchas mujeres. Despertó el interés. De muchas mujeres. Y yo me ponía a escuchar. A personas que vivieron la época. Mujeres que vivieron la época. Que decían. Que independientemente. De que él fuera lo que fuera. Era un hombre muy elegante. Muy bien vestido. Que bailaba derechito. Que bien perfumado. Y le fue atractivo. A muchas mujeres. Así como él. Se dice. Yo no lo puedo confirmar. Pero tampoco lo contradigo. Así como se dice. Que él. Supuestamente obligaba a mujeres. Que estuvieran con él. Lo que sí. También se confirma. Que había mujeres. Que iban por su propio pie. A querer. Acercarse a él. Por las razones que fueran. Pero hago. Hago mención. De Trujillo también. Y hago mención. De algunos familiares míos. Menciono especialmente. A mi abuelo. Que mi abuelo. Fue un hombre de. Muy. Mi abuelo. Fue el arrocero. Toño Brea. Productor. De arroz de Mao. Del famoso arroz. Toño Brea. Un arroz. Que se consumió. Por muchos años. En República Dominicana. Y. Y mi abuelo. Fue. Un bacano. En todo el sentido. De la palabra. Con el trato. A la gente. Porque el bacano. No solamente se limita. Al trato a las mujeres. También se. Se mueve. Hasta el trato social. El trato con los vecinos. El comportamiento. En sociedad. Hago mención. De mi padre. Hago mención. De algunos familiares míos. Y. De quien. Yo no hago mención. A de mí. En ese sentido. No. No. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero. Pero. Si. Corroboro contigo. Y te doy toda la razón. En lo que está diciendo. Brea. Porque. Y mira. Yéndonos un poquito. Hacia los personajes. Que mencionaste. Históricos. En especial. A Rubirosa. Rubirosa. No era. No era un personaje. Que era un bacano. Porque tenía dinero. Y deslumbraba con el dinero. No. Rubirosa. No tenía esa gran fortuna. Que quizás. Algunas de sus mujeres. Pero si. Él. Si. Él. Tenía mucha labia. Y además de eso. El tipo. Tenía cultura. Que eso. Yo no sé si tú lo mencionas. En el libro. Porque realmente. Yo lo he leído. Pero no lo he leído completo. Entonces. No sé si tú haces mención de eso. Pero un verdadero bacano. Además de tener. Todos los atributos. De mentalidad. Físico. Y de trato. Debe de tener cultura. Claro que sí. Porque. No hay. No hay una persona. Por lo menos. No a todas las mujeres. Pero si a la mayoría. De las mujeres. Les atrae. Un hombre con cultura. Un hombre con conocimiento. Que sepa. Lo que tiene. Lo que quiere. Y que. Y que no sea. Mono. Mono. Temático. Entonces. Eso. Eso. Sí lo tenían. Esa. 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 No sé de Trujillo. Porque no. No sabía. El acervo cultural. Que Trujillo tenía. Pero sí. Rubirosa. Sí. Rubirosa. Era un tipo. Que manejaba aviones. Manejaba helicópteros. Piloteaba. El tipo jugaba polo. Era militar. Era diplomático. Se acodeaba en la fiesta. Entonces. Era una persona. Que sí tenía ese conocimiento. Independientemente. De sus. Afiliaciones políticas. Con el régimen. Y todo eso. Eso ya. Eso. Eso es otro tema. Pero hablamos del trato del hombre. Y por eso. Y ahí encadeno con la otra pregunta que te voy a hacer. En esta situación actual. En esta sociedad actual. Donde hay tanto feminicidio. Sector. ¿Qué tú consideras que está faltando? Está faltando de ese trato del bacano. Los hombres aún son. El hombre dominicano. Es tan mujeriego como antes. Pero le está faltando. Esa. Galantería. Que tenían. En los. En los 50. En los 60. En los 70. En los 80. A. A las personas. O sea. ¿Qué está faltando? Que tú plasmas en ese libro. Que no tienen. Y que está provocando tanto feminicidio. En la sociedad actual. Bueno. Mira. El libro. El libro tiene un contenido. Muy a favor de la mujer. Aunque el título. Quizás la gente. Crea lo contrario. Yo recuerdo. Que. Mi libro. Decían. En su momento. Cumbre. Decían. El libro. Que toda mujer debe regalarle a su marido. Decían. Y te voy a decir algo. A mí me invitaron a programas de televisión. Conducidos por mujeres. Porque le encantó. A las mujeres. A las mujeres. Era quien más les gustaba el libro. Y. Yo hago mucho énfasis. En el no maltrato a la mujer. En el libro. Y lo digo más de una vez. Pero más de una vez. Hablo de la importancia. Del buen trato. Hacia la mujer. Mira. Nosotros vivimos en una sociedad donde los valores. Cada día son menos. Yo escuché. Hace unos años. Ya. Hace bastante años. En un programa de. Diario de variedades nocturno. A una psicóloga que dijo. En una mesa redonda. Que dijo. Que la tendencia es. A que se pierdan más los valores. Porque los valores que tú mencionas. De la galantería. De la cortesía. De los años 50. Años 60. Esos eran valores que se iban transmitiendo. De generación en generación. Y esos valores. Que. Que yo heredé de mi padre. Vienen de un hombre. Que se formó. En la década. De los 40. Y de los 30. Que se formó. Vamos a decir. En esa época de oro. De los valores morales. Y esa enseñanza. Ese ejemplo. Yo los recibo. Y espero transmitírselo a mis hijos. Pero. La humanidad. Ha sufrido un cambio muy drástico. En ese sentido. Y muchas personas. Recuerda que ya. En la época de los 80. Comienza un declive. En la humanidad. Nosotros no lo estábamos viendo. Pero comienza un declive moral. Muy fuerte en la humanidad. Que ahora ya. Esto está de apagivámonos. Ahora estamos viendo cosas. Que hasta. Al más liberal. De los liberales. Lo escandaliza. Entonces. Vivimos ya. En un. El manual del vacano. Se escribió hace. Se publicó hace casi 20 años. Pero lo que se. Lo que se veía. Hace 20 años. Que quizás nosotros. Vamos a decir. No se escandalizaba. En estos tiempos. A nosotros. No. Es prácticamente nada. Comparado con todas las cosas. Que vemos ahora. Siempre han existido. Los. La violencia doméstica. Siempre han. Ha existido. Los asesinatos. De. Contra las mujeres. El maltrato contra las mujeres. Eso siempre ha existido. Porque en sociedades. Machistas. Y con poca educación. Eso se ve. Pero. Lo que se está viendo ahora. Es lamentable. Y. Yo sé lo que digo. Que este es un problema social. Y. Problema social. Al fin. Se puede resolver con educación. Porque educación es lo que se hace. Es lo que necesitamos. Una educación. Que el varón entienda. Cuál es su posición. Verdadera en la sociedad. Que la mujer entienda también. Cuál es su posición en la sociedad. Y que no sea una. Una. Una educación. En la cual. Uno se cree que está por encima del otro. O el otro se siente oprimido. Cuando al final de cuentas. Somos iguales los dos. Cuando yo oigo eso. Eso de que de cuota de la mujer. Yo digo. Es un disparate. Eso no tiene sentido. ¿Cómo que cuota de la mujer? Iguales los dos. Ni siquiera 50 a 50. Si hay que darle un 80 por ciento. A la mujer que se lo den. Porque eso de que de la cuota de la mujer. De que vamos a legislar. Para que. Para darle un 40 por ciento. De cuota de participación a la mujer. Es un disparate. Siempre lo ha sido. No es que ahora es un disparate. Es que siempre lo ha sido. Somos seres humanos los dos. Nacemos un día. Y nos morimos. Nos morimos un día. La única diferencia. Son nuestros órganos sexuales. Pero después de ahí. ¿Qué diferencia podemos tener? Así es. Y recordar. Y recordar. Recordar también. Brea. Que. Que este libro. No hace una. No hace una apología. Ni al machismo. Ni a la libertad femenina. Ni nada de eso. Inclusive. Fue en el 2003. Y. En el 2003. Ni siquiera existía. Redes sociales. Para empezar. Inclusive. Hay muchos. Inclusive. Hay muchos términos. Que se. Se escuchan. Y se leen. En la primera edición. Porque también hay un audiolibro. Eso lo hablaremos más adelante. Pero hay. Tiene algunos. Algunos términos. El libro. Que son. De esa época. Del 2002. 2003. Hacia abajo. Claro. 97. 98. 96. Entonces. Hay que aclarar eso. A lo que se está integrando ahora. De que el libro. No hace una apología. Al machismo. No es una apología. Al que el hombre maltrate a la mujer. No. No. Ni. 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 aquí dice clases de mujeres dice el libro y lo bueno es que como yo primero le entré a los hombres si le hubiera entrado primero a las mujeres hubiera tenido problemas pero como le entré a los hombres primero ya cuando llegó la parte de las mujeres las mujeres lo que hicieron fue reír está la señorita de su casa y está la señorita de su casa que es una mujer que ha tenido mucho viaje al play pero poco turno al bate está déjame ver yo hablo mucho de las niñas de su casa está la mujer de la calle mejor conocida como Grillo es una mujer de más de 18 años de edad que no respeta ni a su mamá ni a su papá sale a altas horas de la noche tiene un grupo de amigas que son un mal ejemplo a no seguir y bebe más que cualquier borracho del barrio Domingo Sabio es el Grillo según el manual del bacano está también la mujer seria dice la mujer seria es la más abundante es el ejemplo a seguir y son las mejores candidatas para esposas y novias del mundo y digo la mayoría de las mujeres dominicanas son seria, trabajadora y con deseo de superación y mira lo que yo digo en el año 2003 si nos fijamos las universidades tienen más estudiantes mujeres que hombres y eso es bueno señores yo me acabo de graduar de psicología clínica no hace ni seis meses y yo llegué a estar en aulas con 30 estudiantes donde nada más había entre hombres sí todos mujeres sí y voy mal estoy haciendo una maestría en clínica y creo que nada más vemos tres varones todos son mujeres y no es no es de no es reciente eso Héctor eso está pasando eso viene pasando hace mucho tiempo eso viene pasando hace mucho tiempo entonces está la mujer jamona que es aquella que ha tenido mucha navidad y ninguna noche buena y aquí hay una hay una parte que dice ahí está el terror de los siete mares la mujer peladora que la mujer peladora es también conocida como avión el término avión ya eso no se usa sea un avión eso no se usa eso era antes que se usaba ese término pero que ya la mujer peladora es lo que equivale ahora a lo que le llaman chapeadora pero que hay que tomar en cuenta algo la chapeadora de ahora no se le pegan a la peladora del año 2003 la peladora del año 2003 eran una salvaje al momento al momento de bienvenuza a un hombre eso no no hombre no no esas mujeres eran eran los últimos no hay una parte hay una parte que me llamó la atención que tú mencionabas lo de lo de chica viper ah la chica viper también el chica viperísimo eso era la chica viper era una especie de de red de prostitución que funcionaba era a través de mensajes a través de viper o sea recuerda que el medio de comunicación móvil en un momento era el viper los celulares lo tenían poca gente y en aquellos tiempos aquí vino el boom del celular cuando pusieron los celulares a peso no sé si tú te acuerdas yo creo que tú tuviste tu primer celular en horas en horas en horas en horas celular a peso eso ahí fue que se llenó el país de celulares pero tener un celular costaba un dinero y el medio de comunicación móvil era el viper y entonces existía ese tipo de chica que tenían un viper a través de ella del viper tú le mandabas un mensaje y ella se ponía en contacto contigo y hacían la tarifa ese era un tipo de prostitución más sofisticada un tipo de prostitución más élite y un tipo de prostitución juvenil ahí es que comienza con fuerza la prostitución juvenil en la República Dominicana así es así es los que están integrándose ahora les recuerdo que tenemos aquí al ingeniero Héctor Brea Gil ingeniero psicólogo locutor y un buen amigo también de hace un tiempo que él hace 20 años o casi 20 años escribió el libro El Manual del Bacano que ya los asiduos de programas de humor por ejemplo tú fuiste al programa de Víctor Reyes o llamaste no sé yo llamaba el programa de Víctor Reyes un programa que él tenía que se llamaba Mi Colmado en Chercha con que eran Víctor Reyes Rafael Ardué y Mi Colmado en Chercha yo también trabajé un año que fue mi prueba de fuego por espacio de un año con Milciades Pichardo en el programa Revista de Arte por Sol 106.5 después de Jochi Santo entraba Revista de Arte y ahí fui compañero de cabina de de personajes como no yo diría personajes yo diría de grandes talentos como Víctor Pinales uno de los mejores actores de República Dominicana ganador del premio Casandra como mejor actor Cacheíto Martínez mi hermano mi amigo que lo amo muchísimo ganador del premio Casandra como comediante del año Milciades Pichardo el periodista mi maestro mi profesor que siempre estaré agradecido y los quiero muchísimo y mucho talento que pasaba por ahí que Milciades Pichardo le daba la oportunidad de que se fue en el programa y y por ahí pasamos por ahí pasamos y toda esa puerta me la abrió el manual del bacano pero yo te voy a decir algo el manual del bacano tenía su público tenía su su gente que le gustaba y yo escribía para ese público y me gustaba escribirle en el periódico ese público pero mi verdadero interés era escribir en la sección política de los periódicos y en la sección financiera tú recuerdas el periódico que se llamaba El Financiero El Financiero el periódico de economía y finanzas eso era un periódico nada más para gente de cuarto o sea ahí nada más escribían los turpene de República Dominicana los economistas más pesados los consultores más pesados y yo escribía en El Financiero para esa época con 27 años de edad y a mí me gustaba que los artículos míos lo anunciaban en la primera plana del financiero y llegó un momento en el cual a mí me llamaban del periódico Listín Diario el director del financiero que era en paz descanse Juan Marino Hernández y ponía a la secretaria se llamaba Josefina la muchacha me parece que era Josefina que se llamaba a que decía mira que dice Juan Marino que le mande el artículo tuyo juye 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 que quiere necesita su artículo para publicarlo y todo eso a ti con 27 años de edad a un muchacho todavía todo eso te ponía mira a mí yo no me puse arrogante ni prepotente de por si tú me conoces tú sabes que sería muy mal actor si me pongo en esa pero uno se sentía súper bien de verdad yo entiendo a la gente famosa cuando se ponen así muy alegre muy eufórico yo lo entiendo porque yo sé lo que eso significa en el ánimo en la autoestima de uno así es así es así es Héctor yo quiero también a los oyentes que están por acá qué otro aspecto interesante podemos encontrar en el manual del bacano aparte de esa descripción y de los mensajes que pudiese contener el libro bueno no miren el manual del bacano parte uno yo voy a leer el índice con el continuo del manual del bacano parte uno está el efecto novela que eso yo supiera que el efecto novela ese efecto novela fue algo que yo aprendí de un compañero que nosotros teníamos que le decíamos Heriberto que él que él me habló un día como de como de eso algo así y de ahí yo como que me puse a analizarlo y de ahí salió el efecto novela que es el efecto novela es cuando una muchacha pobre se ilusiona con que va a llegar un rico a su barrio la va a mudar y la va a poner como una reina tipo novela mexicana verdad cosa que nada más se ve en novela lógicamente la realidad no es esta herramienta de un bacano el zoom de un bacano cómo lograr el amor de una mujer cómo ganarse la familia de la novia cómo tener amor escondida señales que dan las mujeres para tú darte cuenta que la mujer te enamora de ti qué hacer cuando termina una relación romántica detalles para derretir a las mujeres cómo conseguirse una mujer rica el capítulo el capítulo que en estos tiempos le hubieran puesto un le hubieran tachado cómo quitarse un pájaro de arriba cómo ser un zanquipanqui de éxito que ese el zanquipanqui de éxito fue lo que más le gustó a Alvarito Arbelo cómo recuperar un amor perdido un regalo a las mujeres cómo saber si su novio es pájaro detecte una infidelidad la primera cita y entonces vienen tres y después vienen dos cuentos que son Una velada romántica y Amor al sol de Jamaica digo la primera cita Una velada romántica y Amor al sol de Jamaica son dos cuentos y al final cierra con El buen marido que ya es un mensaje para los hombres para que sean buen esposo para que sean buenos padres para que sean responsables la importancia de darse muestra de amor de no de no ser violento delante de los hijos de enseñarle a los hijos la responsabilidad de de demostrarle amor a su esposa independientemente de que con el paso de los tiempos quizá ella no tenga la belleza de cuando usted la conoció quizá después que le parió tres muchachos se puso gordita quizá con el paso del tiempo se arrugó y se le puso blanco el pelo pero en un momento para usted era la mujer más bella entonces un consejo para que usted la siga viendo así porque ha entregado mucho ha dado mucho y todo lo ha dado por amor porque si no hubiera habido amor a usted lo hubiera votado hace rato porque usted no está más bueno que yo entonces esa parte de cómo hacer un zanky-panky de éxito para lo que más da risa de esa parte y todo el mundo me pregunta fue algo que pasó en realidad y yo lo pongo en el libro y es que cuando yo estaba adolescente yo moreno verdad y levantaba pesa yo decía que yo me tenía que ligar una europea y mi papá me llevaba a Bávaro cuando Bávaro era un monte que nada más habían dos hoteles cuando Bávaro iban los ricos ricos de República Dominicana que eran cuatro horas de camino cuatro horas ni un polverillo que tú llegabas maquillado y yo iba con mi papá y yo un día en una discoteca ahí de esos de los hoteles veo yo una rubia en una mesa ahí no espérate aquí es y arranco yo para allá y jalo mi mujer a bailar pero yo voy y le hablo en inglés porque yo estoy viendo a los zanky-panky como es que los zanky-panky ligan y yo voy y le digo a la jeva do you wanna dance y le paso la mano y ella me da la mano y yo me paro y arranco ya a bailar con ella cuando yo arranco a darle un muelle en inglés y está aquí está acá you are beautiful you have beautiful eyes y las tipas no me dicen nada pero nada más se ríen y yo en inglés la llevo el asiento a la mesa y le digo a mi papá ya esa es y yo veo que las muchachas están ahí me están mirando me están riendo las muchachas se paran salen como hablar y mi papá sale y mi papá viene caminando se para hablar con ellas y sigue caminando y viene para la mesa y me dice tú te vas a hablar en inglés con esas mujeres digo yo sí me dice esas son dominicanas toditas tú lo querías ridículo tú pensabas que te la estaba comiendo yo juraba que me la estaba comiendo yo la todita hablaba español están ahí puertas de risa contigo pero eso eso no más no más cierto puede ser realidad y me imagino que a muchas personas le ha pasado lo mismo no claro me imagino que sí me imagino que sí pero yo yo creo que ha sido ha sido muy interesante Héctor yo tengo otra pregunta y es para para los que tienen inclinación por la lectura y por la escritura ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado Héctor? desde el 2003 a la fecha tanto social literario como de de las musas en cuanto a lo que tiene que ver en el momento en el contexto cuando cuando hiciste el manual del bacano cuando empezaste porque ya cuando está hecho tú lo concebiste y ya está ahí luego la promoción y que y que con el tiempo se vaya dando a conocer pero ¿qué que tú entiendes que ha cambiado? si haces si hacemos un paralelismo del 2003 al 2023 ¿qué tú entiendes que ha cambiado a la fecha? en el mundo de la literatura si literatura en todo en todo el sentido general social ahora se lee menos mucho menos a la gente no le interesa leer la mayoría de la gente no lee se lee mucho menos en aquellos tiempos existían las librerías ya casi no hay librerías las librerías que tú puedes encontrar son librerías que venden vamos a decir en zonas universitarias que venden libros universitarios pero librerías para tú sentarte a leer para tú porque tú fueras un amante de la lectura y eso no existe en aquellos tiempos había muchas librerías mi libro estaba colocado en muchas librerías y y yo ¿qué te digo? yo conocí personas que eran encargados de librería vendedores de librería y la gente iba y compraba libros compraba libros para leer había un público que le gustaba la lectura en estos tiempos la gente no lee yo que me que me movilizo en el metro de santo domingo que yo tengo una mentalidad medio europea aunque nací y me crié en el ensancho osama teniendo carro uso el metro yo subo al metro todos los días con un libro y sinceramente yo no veo a nadie por lo menos leyendo libros que estén leyendo en el celular tal vez sea otra cosa pero no hay mejor lugar para tú sentarte a leer como el metro en lo que tú llegas a tu destino en los parques tú no ves gente leyendo tú vas a las bibliotecas de las universidades y las encuentras vacías o sea la gente no lee mucha gente escribe libros porque tienen una meta de publicar un libro porque se le ha grabado a mucha gente la idea de que tienes que sembrar un hardware tener un hijo y escribir un libro pero que escriban un libro porque les apasiona escribir porque amen la literatura yo no sé lo que hay en el corazón de cada quien pero por lo menos en la República Dominicana del 2003 para acá es prácticamente es una diferencia muy grande en aquellos tiempos se escribían libros y la gente escribía libros conscientes de que no se iba a ser rico escribiendo libros conscientes de que el que vendía mil libros podía considerarse un bestseller pero en otros países sí en otros países en gente países con tradición literaria gente que escribe que escribe libros y se hacen ricos y se hacen famosos y todo eso pero por acá por República Dominicana no por acá por República Dominicana y a nivel general a nivel general el amor por la lectura ha mermado mucho la gente prefiere mejor escuchar un audiolibro la gente prefiere escuchar escuchar inclusive un resumen de un libro antes de leerlo entero que hay personas que preguntan ¿cuántas páginas tiene ese libro? 250 ay no ay no ay no y mira que a mí me gusta mucho leer pero yo no soy ya ya o sea antes sí y tú lo tú lo recuerdas esto pero yo con el paso del tiempo he perdido yo no leo tanto quizás como como hace 20 25 años atrás yo ya no no tengo esa pero pero sí sí es muy importante es muy importante realmente en el tiempo en que trabajamos juntos sí ahora que yo estoy leyendo yo tengo 10 años enfermo con la lectura ahora que yo leo mucho pero mucho 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 oye yo todos los días obligatoriamente tengo que leer una hora todos los días una hora obligatoriamente así es antes de antes de finalizar el espacio Héctor yo quiero saber si alguien se anima y hacen alguna pregunta o comentario o alguna curiosidad que tengan sobre el autor del manual del bacano 20 años después el señor Héctor Antonio Obreagil anímense si tiene alguna pregunta o curiosidad o algún comentario alguna duda vamos a ver no sí no quieren están tímidos bueno Héctor ¿dónde podemos conseguir el libro el manual del bacano si está todavía disponible? bueno me pidió la palabra Yu vamos a darle la palabra adelante Yu Sanz bienvenida desmutea tu micrófono hola 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 buenas no es ninguna pregunta Héctor saludos me he reído bastante en este space Dios mío cuántas ocurrencias cuántas ocurrencias la suya en su juventud no yo quiero comentarle con respecto a lo que usted dijo del metro que usted lo utiliza en una ocasión yo intenté hacer eso en 2019 yo le dije a mi mamá porque mi negocio me queda muy retirado de mi casa yo le dije a mi mamá bueno mami a partir de ahora vamos a usar el metro prepárate pero eso fue una odisea yo no sé cómo usted lo usa me llevaban como una sardina en lata a peñucar yo no sé de verdad cómo usted lo usa y usted dice que estilo europeo porque yo en Europa también he tomado el metro y no pasé tanto trabajo como ese día que yo le dije a mami ay no puedo renunciamos no lo vamos a así es así que yo lo felicito a usted y leer ahí uff pero lo admiro también y en cuanto a lo que dice usted que ya la gente no lee bueno es reducido el público que lee pero sí se lee casa cuesta la librería cuesta vende mucho vende muchos libros sí hay mucha gente que lee en cuanto a lo que usted dijo de las universidades también es verdad las aulas están llenas de mujeres la carrera por ejemplo de derecho puras mujeres y pocos hombres estudiándolo en un futuro vamos a tener muchísimas profesionales y los hombres bueno no sé no sé qué va a pasar ahí sí va a ser bueno va a haber una batalla como dice una señora por ahí lo felicito Héctor muy jocoso su libro me ha encantado Juan Manuel a ti también siempre por estas dinámicas en las cuales nos edificas y nos relajamos un poquito del día a día caramba y más un día como hoy que es martes que estamos todos agotados ya está ahora feliz así es gracias vamos forzados los hombres porque las mujeres nacen abogadas ahora se especializan en la universidad y se hacen una maestría cuadramos ahí mismo no y hay algo hay algo interesante que escribió aquí Casanova DiCaprio que está en la sala está en el espacio ahora mismo y tiene mucha razón él dice el bacano es seductor la seducción ha cambiado con los tiempos las redes sociales y la tecnología han transformado la forma en que nos relacionamos y comunicamos los valores y principios de la seducción no siguen siendo los mismos hashtag los tiempos cambiaron hashtag seducción moderna yo entiendo que sí yo entiendo que sí definitivamente claro que sí claro 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 inclusive hay un materialismo muy fuerte hay un materialismo muy fuerte que billetera mató galán o sea ya hay un materialismo tan fuerte una presión social tan grande sobre el consumo y sobre el aparentar que lamentablemente a veces por mucho que un hombre te quiera por mucho que te convenga hay un factor económico primordial que va adelante y algunas cosas se posponen porque a otra a otra más prioritaria hay que aprovecharlas y para para la joven que me pregunto que como yo leo en el metro lo que pasa es que yo me monto en la primera estación del metro aquí en la concepción bona entonces cuando yo me subo el metro está vacío entonces yo llego hasta mi destino leyendo tranquilamente y aunque se ponga como sardina en lata yo estoy en una posición cómoda y me voy leyendo pero si no definitivamente si no no lo pudiera hacer ay que tú usas un tigueraje esto ay espérate no que hay un tigueraje pero el mejor tigueraje para tú subirte al metro es párate donde hay mujeres no si tú estás esperando el metro párate donde hay mujeres por una simple razón cuando esa puerta se abre todas las mujeres van huyendo atrás de asiento entonces como todita van huyendo atrás de asiento tú vas con un rinconcito tranquilo y te para ahí y ya y con el tema de la inmediatez Héctor como tú estás utilizando un transporte masivo pero a la vez más seguro ¿cómo tú te concentras leyendo? porque por ejemplo hay muchas personas que ahora usan los celulares sin headphone sin audífono y muchas veces está prohibido en el metro tiene que ponerse audífono o apagar interesante dato entonces mira tú hiciste una pregunta y fue sobre el manual del bacano donde la gente lo puede conseguir el manual del bacano no está disponible el manual del bacano las ediciones que se tiraron se vendieron todas yo lo que yo lo que estaba hablando con una persona esta mañana era que como el manual del bacano 2 está listo hace tiempo y está en proceso de revisión yo estaba pensando estaba pensando al momento de lanzar el manual del bacano 2 lanzar una edición reducida una edición limitada del 1 para lo que para lo que les interese porque el manual del bacano 2 es siempre la primera parte de la mejor pero el manual del bacano 2 es súper es un súper libro y es muy cómodo muy jocoso y muy adaptado a los tiempos y sobre todo muy educativo mucho más educativo que este manual del bacano que este manual del bacano parte 1 que se hizo con una finalidad y fue un libro que es el que nace de mi papá o sea mi papá me dijo junta todo eso y ya un libro y fue un libro que se hizo en un ratico pero este manual del bacano lo que se le ha dedicado tanto tiempo ya es un libro más completo y más depurado y me imagino que con palabras del lenguaje actual claro de las redundancias actuales supongo si porque hay gente que tiene que hablar claro porque si le hablaste muy fino lo enredaste entonces en lenguaje actual pero con un alto continuo educativo porque yo creo en la educación yo creo en la educación yo creo en la formación mi canal de youtube se llama primer canal educativo dominicano hago mucho énfasis en eso en esa parte de la educación y si yo quiero lanzar el manual del bacano para el aniversario del primer libro lanzar la parte 2 y una edición limitada de la parte 1 para el que no la pudo tener así es así es y hay una parte digital que yo no voy a decir que la voy a distribuir porque eso tiene copyright y no quiero una demanda de mi amigo no quiero una demanda de mi amigo Héctor Brea por razones de amistad y de derechos pero hay una hay una versión digital que el que le interese ya puede contactarlo a él a su cuenta de twitter su cuenta de twitter que es Héctor A Brea G todo junto en twitter lo contactan y ya lo pueden negociar como dicen aquí negociar con Héctor y el manual del bacano edición 2003 la original Héctor algún mensaje adicional bueno el mensaje adicional para la gente es que lean que el conocimiento nunca nunca sobra el conocimiento nunca falta si se le hace incómodo tal vez leer un libro adquirir libros hay muchos audiolibros completos en youtube muy buenos se pueden escuchar ahí están los clásicos ahí está Cervantes ahí está Shakespeare hay muchísima literatura clásica maravillosa que lean que saquen un tiempo para leer que saquen un tiempo para leer en mi caso particular el manual del bacano fue mi ha sido mi único libro publicado publicado para venta al público pero yo he escrito más libros que no los vendo porque son libros de formación cristiana porque hay que hay que decir algo también yo en mi tiempo fui bacano pero ya de hace 10 a 12 13 años soy cristiano entonces me dediqué a escribir libros de formación y educación cristiana no de educación religiosa sin nada que ver sino educación cristiana y me enfoco mucho en tanto mi programa de radio que tengo un programa de radio a las 7 de la noche por radio revelación me enfoco mucho en la parte educativa porque para mí la educación es fundamental mi canal de youtube mis libros varios libros escritos pero como son libros de formación cristiana no los vendo los regalo y esos libros hay libros de eso hay artículos que se han traducido hasta en 5 idiomas y están rodando por el mundo entero y muchas novelas y espero poder el concurso de novela perdón espero algún día esas novelas que me gustan tanto poderlas publicar poderlas publicar ¿qué contenido tiene esa novela Héctor? contenido normal contenido bueno yo tengo una que es mi favorita que se llama Locos por Trujillo que participó en el Alfaguara 2004 me parece que fue que esa yo la hice inspirada en algo que le pasó a mi papá durante la invasión de Constanza Maimón Esterondo mi papá era militar mi papá era de lo que defendía el gobierno de Trujillo poca palabra y y en base a una experiencia que vivieron él y su mejor amigo yo escribí esa novela y cuando mi papá la ley yo me dijo pero tú estás escribiendo algo que me pasó a mí digo yo sí te pasó a ti y de todos los libros que yo he escrito para mí Locos por Trujillo es la que más me gusta no me canso de leerla una vez la la propuse para que le hicieran película pero como es algo ambientado en los años 50 y el y el estilo era que yo quería hacer era un estilo tipo la lista de Schindler y cosas así el presupuesto era demasiado grande para República Dominicana ¿te entiendes? entonces pero como no llega a la tiempo publicar y es bellísimo de verdad nadie sabe nadie sabe si aparece un inversionista o que te compre la idea algún algún productor o guionista de por ejemplo mira ahora pasado mañana se estrena una serie basada en en la Miraval entonces yo entiendo que los derechos se pueden ceder y ya todo está tan tan automatizado que nadie sabe si aparece un inversionista extranjero y te compra y hacen una serie yo siempre quise tratar de agarrar a Andy García cuando venía a República Dominicana porque dije que Andy García lo ve o a Juan Hernández si Andy García o Juan Hernández la ven la quieren me la arrancan de la mano pero yo te diría yo te diría que si tú le escribes un correo mira ya todo está tan fácil que si tú le escribes a Netflix o a A3 Media o a Star Plus que son las productoras que están haciendo más series y películas basadas en hechos históricos o ambientadas en hechos históricos yo creo que te lo pueden comprar solamente hay que hacer un esfuerzo me diste la idea no mira nunca me pasó por la mente pero gracias por la idea si solamente es intentarlo porque aquí hace falta mucho que la nueva generación que la juventud conozca un poquito de qué pasó que no solamente no todo lo que sale en los libros es tal cual es no estoy desconociendo el lado bueno o el lado malo esto no es Yin Yang no es nada de eso sino de que en los libros no está toda la historia tal cual es hay muchos aspectos muchos datos históricos que la gente desconoce que no están en los libros y que sí pasaron mira antes de antes de concluir para darte la razón de lo que dices correcto yo me yo recuerdo que yo me sentaba con mi padre a ver muchos documentales y muchas entrevistas y muchas cosas de gente hablando sobre el golpe de estado que le dieron a Bush mi papá se sentaba y nada más se reía jajaja 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 y yo me quedaba mirándolo y yo entendía por qué él se reía cuando hablaban de lo que le hicieron a Bush del golpe de estado que cómo fue cosas por el estilo y yo entendía que él se reía por una razón él fue de lo que le dio el golpe a Bush él fue de lo que entró a la oficina de Bush y le dio el golpe de estado entonces a él le van a contar cómo fue el golpe tú entiendes o sea y él decía y él decía algo él decía lo triste de todo esto es que si yo salgo y cuento la verdad nadie me va a creer Juan Manuel gracias por la invitación mi hermano de verdad gracias a ti Héctor un abrazo te quiere mucho y gracias al público igualmente gracias a los oyentes un saludo a Yuzanz a Rosalina a Lizit Rami Leo Liliana Omar desde Estados Unidos Ana Iris Ana Karina Stalin Ana López bueno O.G. me pidió la palabra vamos a ver vamos a ver adelante O.G. desmutea tu micrófono antes de finalizar buenas O.G. desmutea tu micrófono hermano hello 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 ahora sí te escucho adelante simplemente entré para saludar a mi estimado Héctor Brea yo creo que él me conoce ya esa voz esa voz esa voz me parece conocida Héctor tú sabes quién te habla quién me habla ven Darío ah solo para para decirle a todos ese hombre que está hablando ahí es una enciclopedia andante o sea que pueden escuchar Brea que es un duro se lo digo yo que me lo tiré por par de años ahí contándome sus anécdotas de la vida pero es un duro totalmente una enciclopedia me hizo afecto y Rubén un joven arquitecto súper talentoso que yo admiro mucho gracias Rubén cuídateme mucho hermano un abrazo un abrazo gracias gracias Rubén Héctor agradecerte nuevamente por este momentito por hablar del manual del bacano espero que cuando hagas la reedición o la versión 2.0 del manual del bacano o 3.0 utilices este espacio como como plataforma para hablar de él y me invita el lanzamiento invítame con tiempo para yo ahorrar los chele del traje y ponérmelo para el lanzamiento del libro no te preocupes aceptamos bermuda y chancleta está bien está bien Héctor muy agradecido nuevamente y recordarle a todos los que están por acá antes de que se vayan que mañana tendremos al diputado y abogado Víctor Pavón hablaremos sobre la instancia que él sometió al congreso para el retiro de la canción La Suegra de Romeo Santos no es coincidencia que se haga mañana cayó justamente ese día para los conspiranoicos del del Twitter no fue nada programado cayó coincidencialmente el día de la mujer pero hablaremos con él hablaremos con él precisamente de ese tema de la instancia y por qué no de la reciente prohibición de la canción en la radio dominicana y en redes sociales yo creo que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas sus curiosidades siempre y cuando sea con respeto como siempre yo digo que los invitados aquí y el conversatorio que hacemos en el espacio de Juan Manuel siempre son lugares de intercambio de conocimiento Héctor Juan Manuel un abrazo a todos también igualmente igualmente cuídense mucho y nada señores nos escuchamos mañana Dios mediante 8 de la noche un abrazo cuídense bye chau 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 Gracias.